150.000 dólares, una planta industrial. ¿De 200 a 300 kilohorras es lo que estamos diseñando para que pueda ser manejado? Eso con dos operadores se puede manejar perfectamente. Lo interesante de este proyecto, primero, resuelve cuestiones que hoy por hoy no tienen solución. En general, y esto me ha tocado algo en San Martín, en la zona sur de la provincia, donde hay plantas separadoras de productos, el plástico se remite a fábricas para hacer, por ejemplo, bancos o cosas por el estilo. El banco vuelve, hay gastos de traslado para un lado o para el otro. Y la verdad que eso le genera un gasto adicional a todo el procesamiento de la basura. La realidad es que la basura se tiene que trabajar, se arman plantas separadoras, pero encima se sigue invirtiendo para el tratamiento posterior de los plásticos. Esto lo que esperamos que le permita a los municipios es el tratamiento del plástico, al convertirlo en combustible, puede re-usarlo en camionetas, en grupos generadores, o sea, ya deja de ser un costo adicional y pasa a ser un mecanismo para reducir los costos en otras áreas. Entonces, cerramos el ciclo, además ya no hay más transporte, por eso encima necesita una logística. Verdaderamente el proyecto impactó en forma significativa en los ámbitos nacionales, porque primero no hay en esta temática el éxito de ellos, fue que a nivel mundial son, en un poco creo que es como japonés, y ustedes me comentaron que estarían haciendo alguna cuestión en esto, pero... En Argentina no. En Argentina no existía. De hecho esto, cada vez que lo presentan los chicos, porque por hoy lo están difundiendo a nivel nacional, en presentaciones de micro entendimientos, y cosas por el estilo, y realmente causa sensación porque es algo que no...